La verdad que fue muy duro, bueno, son varios temporales, pero bueno, uno fue la semana pasada de viento y granizo, y estábamos evaluando eso y nos vuelve a agarrar otro nuevo de inundación, lluvia, muy fuerte, que en realidad lo que hace es generar más impacto a lo que ya estaba. Evaluar todavía este último no podemos, tenemos que esperar unos días, que lamentablemente la verdura se denota a los días por el tema del barro, por el tema del agua que corrió y se amontonó el agua, así que bueno, las pérdidas siguen siendo cada vez mayores, estamos hablando en una semana de dos efectos muy fuertes y un problema que ya venimos diciendo, el agua en vez de estar en los canales que debe estar, está tapando la producción, nuestra producción es muy delicada, todo lo que toca agua y barro termina siendo perdido, entonces se hace muy difícil seguir, y más teniendo en cuenta que estaban todos los campos sembrados con un esfuerzo económico importante para poderse recuperar, el productor vive de que el campo esté lleno para poder cosechar, y bueno, el que ha podido recorrer y ver un poco de la situación, realmente estaba todo para cosecha, y es muy seria la situación y difícil de recuperar. ¿Hay zonas más afectadas que otras? En realidad lo que está más cerca, en lo que hace a la lluvia, lo que está más cerca de los canales, o sea, arroyos y canales, en realidad porque el agua no entra al canal, entonces provoca negamiento y tarda mucho en salir del agua del campo, ese tiempo, la demora, es lo que hace que se tropee mucho más la mercadería. ¿Aún no ha llegado lo que es la asistencia del gobierno? En realidad no, se comprometieron a un fondo de parte del gobierno nacional por 8 millones de pesos, que recordemos, estuvo también con los productores, pero bueno, en el cambio de Ministro de Agroindustria, que nos provocó en este lapso, ni lo firmó el que se iba, ni todavía lo firmó el que entró, la cual la situación por la anterior tampoco recibimos nada. Y recordemos un poco que hasta ahora que recibió el sector, después de tantas cantidades temporales del 2016, son 4 rollos por la provincia de Buenos Aires para 40 productores, para tener un poco de realidades, nosotros no estamos reclamando, pero sí la verdad que los sistemas de emergencia no están funcionando, los trámites administrativos llevan mucho tiempo y el productor necesita la asistencia.